Habitantes de Huapan, del municipio de Tlaltetela, llegaron a manifestarse frente a Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador Javier Duarte de Ochoa y el secretario de Salud se concluya con la obra de la clínica de ese lugar, pues llevan más de siete años esperando a que la terminen y hasta el momento se encuentra en obra negra, pues nada más realizan los trabajos durante las campañas y una vez que gana el candidato los dejan en el olvido, por lo que las personas se tienen que trasladar a más de una hora de distancia para poder llegar a Huatusco y así recibir atención médica que a decir de la señora Rufina Montiel Rodríguez es pésima Pues ninguna, se desaparecen nada más, lo han estado utilizando como gancho para sus políticas siempre que va a haber elecciones es cuando van y le hacen un poquito, así es como se ha avanzado ¿Qué avance tiene la obra? Pues ya ahorita ya está el edificio, como se dice vulgarmente, el cascarón Le falta piso, le faltan ventanas, le falta todo el equipo, nada más es el puro cascarón Explicó que dicha clínica beneficiará a más de 2.500 personas y además de otras localidades Asimismo, dijo que ya ha habido mujeres que pierden a sus hijos por las largas distancias que tienen que recorrer El bebé muere en el camino, aunado a ello, la pésima atención que reciben en el hospital de Huatusco Ahí nos dejan a las pobres pacientes abandonadas hasta 5 días nada más con suero Ya llegan con sus bebés muertos en el vientre Y tienen que irse a pelear a alguien con ellos para que los atiendan Y si no de ahí los mandan a otros lados, como es a Yanga, a Río Blanco Últimamente han muerto muchos niños en el vientre de la mamá Y la mamá la tienen allá arrumbada con el bebé ya muerto en el vientre Señaló que hay una doctora que va dos veces por semana para prestar el servicio médico a los pobladores Sin embargo, dijo que la atención que reciben por parte de la doctora es muy mala Por lo que exigen que ya terminen con la obra, pues ya están cansados de esperar y no tener nada en concreto Ahorita hay una doctora que va ya una o dos veces por semana Pero da un trato pésimo De una persona que debería, en vez de ser médico, debería de ser no sé qué Informó para Oye TV, Telmetzel Miranda